Dos lunas sintiendo que algo ya se incendiaría Y es que yo sabía que tú sabías, lo sé Dos lunas buscando al que siempre mentiría Nada bueno es, para mí no lo es Lo siento por favor, discúlpame por lo demás Y es que este corazón solo ha sufrido una y otra y otra vez Te he quedado dormido sin poder ser feliz Mirando a las dos lunas sin nada más lograr ya poder ver No me siento bien No me siento feliz Y ya no quiero ser quien te haga más llorar Voy a empezar, todos sabrán que fue mi culpa, la verdad Me esconderé para volver cuando todos estemos bien Y la distancia nunca sabrás, espero ya dejarme llevar Y tú no sabes donde mi alma está yendo Y solo corre Lo siento por favor, discúlpame por lo demás Y es que este corazón solo ha sufrido una y otra y otra vez Me he quedado dormido sin poder ser feliz Mirando a las dos lunas sin nada más lograr ya poder ver